Y Samsung trabaja en un nuevo tipo de teléfono móvil y ha desarrollado una tecnología de pantallas OLED transparentes que permiten pasar la luz y con las que se puede ver a través del dispositivo. La Oficina de Patentes y Registros de los Estados Unidos ha publicado una patente Samsung Electronics en la que se muestra un teléfono móvil transparente. La compañía surcoreana presentó la patente ante la USPTO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI en enero del año 2020 y fue publicada el pasado 27 de agosto. La patente describe la tecnología necesaria para crear un teléfono inteligente transparente, aunque podría aplicarse para otro tipo de productos electrónicos como televisores, ordenadores o cámaras.